Se toma conocimiento del ingreso a la clínica en San José de la ciudad de Gómez Palacio de quienes responden a los nombres de Lorena Carrillo Villazana de 37 años de edad y el menor Yair Ramírez Carrillo, ambos con domicilio en el poblado nazareno de la ciudad de Lardo Durango presentando al momento su registro Lorena herida por armas de fuego en el dedo meñique y Yair herida en codo lado izquierdo Hechos ocurridos aproximadamente a los primeros minutos del presente día cuando vamos a encontrar un baile celebrado en el poblado de su residencia momento en el que se escucharon detonaciones de armas de fuego para posteriormente sentirse lesionados ignorando a quien o quienes realizaron los disparos con los resultados ya descritos